Les canta el romántico coloreno De mis ojos se están brotando llantos A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis lágrimas están brotando sangre Mi derrota me tengo sepultada Hoy me entrego en tu brazo Como a nadie Porque sé que mi amor ¡Ajú!